Ya no podemos Volver atrás Ahora es tarde Para escapar Y siempre decías No pienses mal Quizás entonces Era normal A veces pienso En volver la vista atrás Buscando sueños Que maldigan tu cuelda A veces pienso Recorrer esta ciudad Buscando sueños Que maldigan tu cuelda Buscando sueños Buscando sueños Buscando sueños Buscando Pasabas horas Mirando al mar Sabías que antes Había algo más Nunca veías La luz de un flash Cámara lenta Y vuelta atrás A veces pienso A veces pienso En volver la vista atrás Buscando sueños Buscando sueños Que maldigan tu crueldad A veces pienso A veces pienso A veces pienso Recorrer esta ciudad Buscando sueños Buscando sueños Buscando sueños, buscando sueños, buscando